Estoy aburrido. Yo también. Ojalá hubiera algo divertido que hacer. Mmm, tengo una gran idea. ¿Quién quiere un paseo dar? Yo quiero, quiero. Paseo en el auto de papá por toda la ciudad. Primero abrochamos el cinturón, mis niños. Girar la llave y arrancar. Ahora vámonos. Mirar las casas de las calles y vecinos. Bip, bip, tocamos y decimos adiós. ¿Quién quiere un paseo dar? Yo quiero, quiero. Paseo en el auto de papá por toda la ciudad. A la derecha voltearemos y avisamos. Escucharán un clic, clic, clic antes de voltear. Después de muchas tiendas viene la luz roja. Hay que detenernos y en vez de avanzar. ¿Quién divertido ahora está? Yo estoy, yo estoy. Así es el auto de papá por toda la ciudad. Sea donde vamos ya. Dinos, papi. No les diré por dónde es, ya conocerán. Izquierda y dos calles más. Dinos, papi. Derecha y llegamos ya. Helados, oh sí. ¿Quién divertido ahora está? Nosotros, nosotros. Así es el auto de papá, es muy especial. No les diré. ¡Gracias!